...el ordenador de María para arreglarlo porque tenemos las portadas que habíamos tapado y la public. No pasan por aquí, o sea que lo pueden llevar. He probado el 5 y el 4. ¡Ay! Yo también, yo también. Yo de pequeño era rubio. Gracias. No digo cuál ha sido el fallo, porque Jota que vale que sabe de esto, porque yo por lo menos no presumo, pero este... Claro, claro, no estaba el wifi encendido, ya está. A menos de uno. Por el culo de la inco, vámonos. Varios veces me parecen, par de ellas. Vamos al encampor de olivo, decídmelo por favor. ¿Robert? ¿Berto? Vale. Olea, Jaisín, colegio. Olea, Jaisín, colegio. ...